Dejamos la segunda división, abrimos el capítulo, la carpeta de la segunda división B, donde hay tantos equipos por suerte del fútbol murciano. Vemos los resultados y vemos la clasificación. Jornada 22, Linense 2, Lorca Deportiva 0, Villanovense 0, Las Palmas Atlético 0, Ucan 0, Jumilla 1, Melilla 2, Cartagena 0, Marbella 1, Extremadura 1, Córdoba B 0, San Fernando 3, Ejido 0, Real Murcia 2, Recreativo 2, Badajoz 0, Efi Had 2, Betis Deportivo 1 y Mérida 0, Granada B 2. Hasta el Betis Deportivo ha perdido Javi. Sí, ahora va 0-3. El bueno. Quédate con la primera parte. Vemos la clasificación, que sigue comandada por el Cartagena, eso sí, con menos ventaja que la semana pasada con el Extremadura. Y todavía tiene que dar gracias porque el Extremadura ha empatado este fin de semana. El Real Murcia, la principal novedad, adelanta a Ucan, se pone cuarto con 37, Ucan quinto, sale de los puestos de playoff con 36. Y por abajo, el Jumilla a pesar de la victoria frente a Ucan, pues todavía está en puestos de descenso, ni siquiera llega al playoff porque, bueno, también los de abajo han sumado. Y el caso de Lorca Deportiva, que, bueno, pues sigue colista con 18 puntos a 5 puntos, no, perdón, así sí, a 5 puntos del playoff. Bueno, está claro que el Jumilla ya no solo es que se ha puesto a tiro de salir, sino también a tiro de enganchar a más de un equipo, que por ejemplo, como en Mérida, se está complicando y de qué manera la existencia, porque el Badajoz lleva todo el año ahí, está saliendo. Hay equipos, por ejemplo, como el San Fernando, que han vuelto a ganar a dos partidos. En Mérida que ha hecho fichaje en el mercado invernal, uno de ellos, Checa, porque sonaba para el Murcia, sonaba para varios equipos y al final. Checa, Iban a Vilar, Germán. Sí, Germán, o sea, muchos conocidos, ¿no? Hay equipos como el San Fernando que de repente vuelven a ganar el partido, además con mucha solvencia, ha ganado 0-3 en Córdoba y vuelven a meterse en la parte media-alta, ¿no? Y entonces meten a equipos como el Mérida, lo meten abajo, el Ecija vuelve a sacar un poco la cabeza, pero sobre todo el Murcia se mete en play-off. Es decir, que cambiaba de entrenador después de ese gran inicio de temporada. Y claro, el Lorca, a pesar de haber ganado dos partidos, hoy no ha tenido continuidad en la línea y sigue estando en la distancia... Yo creo que, bueno, hoy los dos grandes beneficios son Murcia y Jumilla, es evidente. El Murcia porque se mete en play-off y el Jumilla porque demuestra que es un equipo que con los cambios, con el cambio de entrenador, con Pato, ya ha cogido una fuerza importante para intentar salir de la censo. ¿Algo más de la clasificación o resultados? Bueno, que el Real Murcia tres victorias consecutivas, fuera de casa. Lo hablaremos más adelante. En un campo donde solo había ganado un equipo esta temporada. Y se convierte el Real Murcia en el segundo equipo que gana en el terreno de juego del Ejido 2012. Empezamos con ese derbi que se ha jugado en la condomina esta mañana. Ya podemos anunciar que el partido frente al Real Murcia también se jugará domingo por la mañana. Ese derbi entre el UCAN y el conjunto grana. Pero bueno, en el de esta mañana el UCAN no ha sacado nada positivo. Ha terminado perdiendo frente al Jumilla. Novedades en el equipo de Salmerón. Saliendo de inicio, pues Javi Jiménez es la portero de Salmerón, no, perdón, de Campos. Es normal, es normal. Es más que hay ese baile de entrenadores. Hay un cruce de entrenadores, ¿no? Decía que novedades la entrada de Javi Jiménez, también la entrada de Julen Colinas. Son dos de las caras nuevas de este mercado. También iba a debutar luego la segunda parte de Cristian Bustos. El Jumilla con Titi como punta, con Fran Monero por detrás, con Oscar Rico de titular, con Cifuentes, el exjugador de UCAN. Jugó en Tebenet en segunda vez. Exacto, jugando pero por delante de la defensa y con Ceballos en el centro de defensa con Catalá. A mí me ha gustado la primera parte del Jumilla. Creo que es un equipo atrevido. De hecho, este campo no se le da especialmente mal. Tú recordarás, Houto, hace un par de temporadas con Carlos Terol, que llegaron a ponerse por delante contra aquel UCAN que asciende. Yo creo que ha sido atrevido. Y luego UCAN evidentemente ha tenido muchas. Aquí hay posible penalti sobre Marc Fernández. Ahí lo hemos repetido. Toca primero bola ligeramente, luego toca también a Marc Fernández. Yo creo que es penalti, creo. Y luego hay, yo creo que hay un elemento claro en el partido. Javi Jiménez en su debut no ha estado afortunado. Y Jaume Valens, el portero cedido por el Orca, ha hecho un partidazo. Creo que lo ha dicho Campos en rueda de prensa que ha hecho el mejor partido de su vida o algo así. Y luego está ese duende de futbolistas como Fran Moreno, como el mago, que llega, se aprovecha del rechace, del mal rechazo de Javi Jiménez. Ahí se equivoca Javi Jiménez. Es un error del portero de Lucan. Y Fran Moreno, que ya había ganado con la elástica del Real Murcia en este estadio hace dos temporadas. Y además siendo titular en aquel partido, si no mal recuerdo, con Carlos Álvarez en la punta de ataque. O sí, con Carlos Álvarez en la corra, tengo la duda. Lo hemos repetido, el disparo... No sé si Javi Jiménez intenta quedarse con ella. Pero también debe ser contra de este estilo. Pero también tiene un poco de pasividad, por parte de la defensa. La defensa se queda mirando. Tiene tiempo de sobra para rematar. Lo hemos repetido, lo hemos repetido otra vez. El disparo es de Chupe. Hay demasiadas facilidades. Se quedan mirando. Es lo normal. Y ya cuando quieren reaccionar es imposible. Miras el disparo y el delantero... No, pero me refiero al disparo de Chupe. La pasividad en el disparo de que nadie salga a tapar ese disparo. Este es un disparo al larguero de David López y luego Fran Pérez, el que la echa fuera. Muy clara, la más clara de la primera parte. Sí, sí, sí. No la más clara del partido, porque luego es la segunda parte. La segunda parte ha cambiado mucho la historia. Urko, Colinas, Mar. Urko y Colinas, que ya lo dije el otro día, han sido compañeros en varios equipos. Toledo, creo que fue. Y Lleida, sobre todo. Donde fueron hombres importantes en el casi ascenso del Lleida, porque por un penalti perdieron el ascenso en Serie A. Estas son imágenes en la segunda parte. Otro error que es el 0-2, prácticamente. Son errores que achacábamos un poco, lo hablábamos antes de empezar a la inactividad. Es que lleva mucho tiempo parado Javi y le va a costar coger un poco esa confianza o esas buenas sensaciones. Para un portero entrenar no es lo mismo que jugar partidos. Necesitan palos. Y en la segunda parte sí es cierto que ha sido casi un monólogo de Lucas Maussard, un montón de oportunidades. Está clarísimo, va a dar el palo. Al palo de Mar Fernández. De Mar, que está haciendo una gran temporada. Y muy buen detalle de Arturo, la asistencia de Tacone. A partir de aquí es el espectáculo Jaume Valens. Dos manos estas, una con el pecho y otra con la mano que saca Jaume Valens. Es una continuidad de jugadas y de ocasiones clarísimas. Esta iba para adentro, que ahí me ha pillado. O sea, es que se veía claramente que iba el balón a la escuadra. Jumilla con sus armas defendiendo. Ucan teniendo ocasiones, pero otra vez Jaume Valens de todos los colores. Hay remates a bocajarro. Buenas salidas, porque esta salida es valiente por parte de Jaume Valens, aunque acaba quedando para los muertos. O sea, intenta. Yo creo que para un portero joven un partido como el de hoy, que es complicado. También mencionaba la lesión de gravedad de Manu Miquel, que se ha tenido que retirar en camilla. Y lo vemos los gestos. Sí, sí, no, no. A mí la primera parte me ha gustado mucho. Sí, ha sido de los mejores del juguete. Fue el que marcó el golazo en Huelva, ¿no? Aquí otro palo. Otro palo. Otro palo en esta falta lanzada por Mar Fernández, que ha tenido muchísimas en la segunda parte. La jugada sigue y la saca bajo palos. Menuda parada. Ha sido Andrés Sánchez. Creo que tiene pinta de ser Andrés Sánchez. Sí, sí, es Andrés. Es Andrés. La saca bajo palos. Ahí. Andrés detrás del portero, ¿eh? Sí, sí. El remate de Rafa Páez. Creo que era o Frank Pérez. No sé cuál era de los dos. Ocasiones clarísimas para Ocán y va a llegar, bueno, más ocasiones y la jugó. Fíjate aquí qué bien rechaza la pelota, ¿no? El bote no se queda. La acaba sacando hacia afuera, pero el rechace provoca un penalti. Penalti, claro. Penalti, claro que ni protesta el defensa del juguete. Aquí se ha quejado el banquillo de Ocán de que era la segunda tarjeta amarilla de Andrés Sánchez. Y hubiese sido expulsado. Y esto es un paradón, ¿eh? Porque es ir abajo, sacar la mano. Muy complicada sacar, ¿eh? Es un paradón y Arturo y su situación con los penaltis, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Se inició ya la temporada pasada. Y no estaba mal lanzado, ¿eh? No, no. Estaba bien tirado. Es una mano tremenda abajo de Jaume Valens. Balón raso, muy difícil de parar. En los últimos minutos seguía colgando balones. Ha subido ya Rafa a Rafa Páez para peinarlas todas, que las ha ganado casi todas de cabeza. Está la última del partido. Sí, está la última. Pero no ha habido manera. La celebración del Jumilla, la celebración sobre todo de los compañeros con su portero. Por cierto, que en el Jumilla pronto lo van a hacer oficial. Borja va a dejar de ser jugador del equipo cubillano. Se une en este caso a los que ya se habían marchado. Amanda Lunes, Adrián Montesinos y, bueno, Borja. Esta semana lo harán oficial. Está moviendo un poquito el equipo. Yo creo que es un equipo, ya lo hablábamos la semana pasada, que tiene toda la pinta de salir. Y sigue con la dinámica que el año pasado enganchó en la segunda vuelta, bueno, el año pasado en la liga en general. Fue un equipo que empató en Lorca, que empató en Cartagena, Carlos, en el final de liga. Que empató en Nueva Condomina. Y el año pasado, evidentemente, no jugó con UCAM, pero hace dos consiguió empatar en la condomina con aquel gol de Carlos Terol. Y hoy ha conseguido ganar. O sea, que en los derbys, igual que a lo mejor, donde piensas que va a ser más fuerte que es en casa, ha tenido en los últimos años más problemas. Y, sin embargo, fuera de casa, hoy, insisto, a mí la primera parte me ha gustado. Creo que soltar a Fran Moreno por detrás de Titi. Y un Titi que, bueno, que poco a poco va cogiendo ese ritmo. Ese futbolista que merece volver a recuperar esa confianza que el año pasado le llevó a tener oportunidades para salir del Jumilla. Incluso fichar en categoría superior. Y, bueno, yo creo que golpe importante para el Jumilla y situación curiosa la de UCAM, que en el momento de la temporada en el que con Campos estaba buscando más la estabilidad, pierdes con dos rivales que están en puestos de defenso. Las Palmas Atlético y ahora el FC Jumilla. Y Jumilla, dos derrotas consecutivas del equipo de Campos en un partido donde, curiosamente, para mí, han sido los mejores 45 minutos desde la llegada del técnico de Mazarrón esta segunda parte. En cuanto al fútbol que ha generado, oportunidades y al dominio. Porque el Jumilla casi, casi quitando alguna contra que han salido en velocidad con Chacopino, estaba casi en la frontal del área poniendo el autobús. Sí, es que eran cuatro victorias consecutivas las que acumulaba el UCAM antes de este bache de dos derrotas seguidas. Y yo un poco me reafirmo en lo que te he dicho al comienzo del programa. La segunda parte yo creo que el UCAM ha sido merecedor de más. Al final, por desdecirme, no lo ha merecido porque no ha marcado, a pesar de las ocasiones que ha tenido. Pero lo que sí que a mí me ha dado la sensación es que es un equipo que está vivo. No como en algunos momentos de la temporada anteriormente, en los que, sobre todo en la segunda parte, el equipo físicamente daba un bajón y, a pesar de tener que buscar un empate o una victoria, no le daban las piernas. Hoy las piernas sí que daban y lo que no ha dado ha sido el acierto. Antes hablábamos de que el UCAM no llegaba a puerta, no creaba ocasiones, tenían muchas dificultades para crear fútbol. Ahora, como se puede ver, por lo menos en la segunda parte, lo ha podido hacer, a pesar de que el Jumilla estaba muy bien plantado. Y ahora vienen dos partidos, ojo, Cartagena y Real-Murcia, que van a ser para el equipo de José Miguel Campos todo un examen, los dos, uno detrás de otro. Y, por lo tanto, habrá que ver cómo reacciona a estas dos derrotas. Se ha reforzado bien el UCAM, con las ganadas de Jure, sobre todo, Cristian Bustos. Cristian Bustos ha salido en la segunda parte. Me parece increíble que el Lorca lo haya dejado. Va a ser titular, seguro. Son dos jugadores que, por lo visto, hoy, tanto Julen Colinas como Cristian Bustos, mejoran lo que había hallado, por lo menos eso han dejado hoy sobre el terreno del juego. Sí, porque dan algo diferente. Y van a aportar cosas. Es que a veces ha pasado que algunos refuerzos eran un poco más de lo que ya había en la plantilla. Entonces, pues había que esperar, a lo mejor, alguna lesión, alguna sanción o algo, para ver cuáles eran las diferencias reales. Pero es que los dos jugadores que hoy hemos visto, tanto Colinas como Bustos, es que sí se veían que era algo diferente a lo que ha enseñado UCAM. Quizá Colinas, para el público de la región, es un poco más desconocido, porque es un jugador con una trayectoria interesante, pero es que a Cristian no hay ni qué presentarlo. O sea, Cristian es un ganador nato, es un pulmón, es un tipo tremendamente competitivo, que ha sido jugador de primera división, que ha dado un nivel muy alto en segunda A, que el año pasado fue clave, clave en el ascenso del Lorca, y que ha jugado un gran número de partidos de titulares este año en el que ha jugado el segundo A. Aparte es un tipo tremendamente competitivo, o sea, Cristian no entiende, no le gusta perder ni los rondos de las pachangas. O sea, como sustituir a Jordi Ñíguez por él, ¿no? Sí, pero yo creo que… Un jugador más o menos por el estilo, ¿no? Y bueno, a ver ahí el complemento que puede tener, ¿no? El año pasado en el Lorca por momentos estuvo, sobre todo en el final de liga con Abel, al principio con Polei, siempre un complemento ahí de un jugador un poco más jugón para Cristian. Y yo, lo único que me ha llamado la atención es, bueno, veo en frente al Jumilla, que se refuerza con Jaume en la portería, y jugando Ceballos, Oscar Rico, o sea… Pero yo he mirado el banquillo, Souto, no sé si hoy habéis percatado, el banquillo de Ucán era Diego, Alexander Terranova, Esteve, Ismael y Javi Fernández. Estos cinco futbolistas son del filial, ¿no? Sí, sí, los cinco. Son cinco futbolistas del filial, que en el banquillo tienes, ¿cuántos? Siete, ¿no? O sea, que quitando a Cristian Bustos y Arturo… Hay que decir que Santana está lesionado, Víctor García está lesionado, Góngora está lesionado, no sé si hay algún tocado más Vivi, tampoco estaba hoy. Víctor García tampoco estaba hoy. Y la baja de Germán desde la gran duración. Chevi, bueno, Chevi… ¿Chevi qué? Chevi tampoco estaba. Ah, vale, vale. No, no. Que hay cinco… Y si Ross tampoco ha estado. Y si Ross tampoco. Que Campos tenía hoy trece futbolistas de primera plantilla y cinco tíos del filial, de un filial de tercera división. Yo no sé, os lo voy a preguntar, porque aquí, sobre todo, Germán o Tom, alguna vez le han pedido a Campos que apostara por un centro del campo un poquito más creativo, no con ese tribote Kitoko, Vivi, Johnny en su momento o David López en las últimas jornadas. Bueno, pues si hay sacado a David López y a Kitoko, que es una pareja. Bueno, David López quizás es un poquito más de criterio, un poco más organizador y Kitoko el defensivo. Luego dos bandas, un media punta y un delantero. La pregunta es, ¿ha sido cuestión o ha venido de alguna manera provocado por las ausencias? ¿O puede ser una apuesta a la que Campos le dé continuidad, a lo mejor cambiando a Kitoko por Cristian Bustos? Viendo cómo ha jugado, no sería descabellado que volviera a apostar por un centro del campo del estilo. Ocasiones han habido un montón. Sí, pero la segunda parte. La entrada de Cristian ha sido... Pero Bustos va a tener que jugar porque se veían muchos problemas en la creación, muchos balones entre Rafa Páez y Fran Pérez devolviéndose. Porque realmente el que se ofreciera a Kitoko, que realmente no es el jugador... ¿Y qué pasa? Que David López no puede hacer los kilómetros que hace Kitoko, porque ya has visto, ha sido sustituido creo que en torno al minuto 60. Ya estaba muy cansado. Lo más interesante que ha ofrecido David López cuando ha sido el que cogía el balón, sí que era dar ese criterio que tú decías. Y sobre todo el balón parado, que cada balón parado que pone David López es un peligro para el área rival. Pero faltaba efectivamente un jugador con pulmón, pero también con criterio. Y ahí lo va a tener el Ucán en cuanto Cristian Bustos ya esté ensamblado. La semana que viene la siguiente va a ser titular seguro. También tenía otro hándicap, o está teniendo otro hándicap, que con Dani Pérez en banda izquierda. El jugador le pone mucho punto de honor y cumple a la perfección defensivamente. Pero claro, ofensivamente los rivales saben que es un lateral derecho, pierna cambiada. Y entonces a la hora de cubrir o dejar de cubrir, pues ahí el Ucán tiene un debe. Sí, hombre, al parecer la recuperación de Góngora va bien, por lo que lo ha comentado en redes sociales. Sí, pero por bien que vaya le queda a Góngora mínimo un mes y medio. Sí, sí, le queda, efectivamente, le queda. Y cuando decimos que va bien la gente se piensa que dentro de dos semanas lo tenemos ya centrando. Va a tener un problema y de hecho lo está teniendo ya el Ucán, pero bueno, todavía también queda mercado de invierno y veremos a ver cómo se mueve. ¿Qué situación la de Dani Pérez? Joder, central derecho, central izquierdo, lateral derecho, lateral zurdo. Cuando lo pongas, el año del ascenso es un jugador que jugando, menos en el lateral izquierdo porque Juan Góngora lo jugó todo. ¿Tú recuerdas verle de pareja con Fran, de pareja con Ángel Luis Robles? Y donde juega lo hace bien. Yo nunca creo, que es un sentido que cumple siempre. Y bueno, que juegues de lateral derecho y juegues de central, como ahora estás jugando Ceballos, vale. Pero de ahí a que juegues a pierna cambiada. Cuando no eres un lateral al uso, porque bueno, tú un lateral al uso lo cambias de pierna. Es un central que puedes jugar de lateral derecho. Pero ya juegas de central, de lateral zurdo. Insisto, que tener un jugador así que te cubra cuatro posiciones, al nivel que normalmente suele estar Dani, no es fácil. No. No es nada fácil. Oro molío, como se suele decir. Sí, sí, además es un jugador cumplidor y una situación complicada. Porque bueno, el puesto de lateral izquierdo es una posición muy específica. No es fácil de reconvertir. Lo mismo también te digo que David López es un jugador que ahora está reconvertido más a jugar por dentro, pero que en su momento era un jugador de jugar por fuera. Los jugadores se van a, bueno, también por su físico, por el paso de los años, van cambiando posiciones, pese a pivotes que juegan de centrales. Pero David era un jugador más de banda que realmente de jugar por dentro. O jugar de pivote. O lo ha pasado por una cosa parecida a Araujo, ¿no? Que también ha reconvertido su situación futbolística en el paso de los años. Porque han llegado mensajes del tema de... Sí, de Quint, de Araujo, tiene que fiche el Ucán, también suena para el Real Murcia. Suena para toda la segunda edición B, suena para todos. No me lo han preguntado. Si sabe algo de Quint, de Quint, de Araujo, y bueno, de momento suena. Suena. Poco más, podemos decir. Como Mitchell, ¿no? Es un jugador muy, 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 muy cotizado, ¿no? Por cierto, te quiero comentar, fuera un poco a lo mejor de lo que es lo más táctico, mercado y demás, el buen ambiente que había hoy en el estadio. Antes del buen ambiente, terminamos con el tema deportivo. Perdona, Javi. Delantero. Parece que, bueno, que es casi obligado que llegue un delantero al Ucán. Así lo ha comentado Pedro Reverte, que están sondeando, que están buscando el mercado. Ha sonado o ha salido el nombre de Gerard Oliva para el Ucán. ¿Qué os parece? Bueno. Bueno, no he venido haciendo, después de su paso por el Murcia, no he hecho mal los números tampoco, ¿no? Marcó goles donde, en el Sabadell, ¿no? Se fue. No, estuvo en el Atlético de Baleares. Bueno, es un, el Badalona, ¿no? El Badalona, exacto. A ver, Gerard es un jugador que tiene una trayectoria muy con muchos picos, ¿no? Con subidas y bajadas. Y yo creo que, bueno, una cosa es ser delantero en un equipo y otra cosa es ser delantero en otro. Su experiencia aquí en el Real Murcia, pues no fue muy productiva, ¿no? Es cierto que luego es un jugador que va afuera y mete goles. Yo creo que, no sé si es... Es más, fue al Badalona y creo que esa primera vuelta fue bestial. Se marcó diez goles, una cosa así. Era habitual en, por así decirlo, en redes sociales, pero era cuando un jugador... Bueno, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo. Sito ha marcado hoy, cuando ha marcado este fin de semana con el Badalona y me está. Suele pasar, ¿no? Cuando un jugador se va, ahora está marcando goles. No es el caso de Sito, porque Sito no es un goleador. Pero que Gerard era todos los fines de semana, lo comentábamos, ¿no? Está marcando goles Gerard Oliva ya, pero es que cada situación, cada equipo es una cosa distinta. No es lo mismo hacer goles en el Olot, con todos mis respetos al Olot, que tiene mucho mérito hacerlo. O los que ha hecho Enrique Gallego en el córne ya, que luego ir a hacerlos al Racing de Santander. Creo que no es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora sí, Javi. Hablabas de lo extradeportivo, del buen ambiente, la buena entrada, 3.000 personas en la condomina. A ver si ese es el horario ese de las domingo por la mañana. No sería un mal horario ese, ¿eh? No, no es mal. Porque hay duro bastante, gente. Lo malo es que coincides con el básquet, juegue dentro o fuera, porque el baloncesto normalmente juega domingo a las 12 y media, claro. Y al final, pues si tienes que elegir entre verlo en casa el baloncesto, irte a la condomina, al final te estás quitando público para alguna de las dos cosas y ya no te digo nada si juega en el Palacio de los Deportes al mismo tiempo el equipo de básquet. Bueno, si fuera el de básquet a la misma hora en casa, no entiendo. Pero fuera, no todo el mundo tiene la opción de poder ver los partidos. Yo estoy de acuerdo. Yo lo pondría por la mañana. Yo estoy de acuerdo en que domingo a las 12, centro de la ciudad, es una hora muy buena para ir a ver fútbol. Perfecto para ir con los chavales. Porque además hoy era un derbi, eso es cierto. Había gente de Jumilla, sobre todo en la grada lateral, que se han dejado ir. Hoy también había una batucada de estas que también, quieras que no, pues da ambiente. Batucada, gafé. Da ambiente en la previa, da ambiente. Yo en los gafés, sinceramente, no creo. Yo sí, yo... Todo lo que de ambiente y todo lo que hace sonido, yo creo que suma. Y hoy se ha vivido, yo creo, que un buen día de fútbol. Los que se han ido contentos al final, evidentemente han sido los de Jumilla. Pero luego, con vistas al derbi, dentro de 15 días, también, bueno, en el escenario nuevo que se presenta es que el último derbi que se jugó, aquel que concluyó con el gol de Chavero, la grada lateral estaba cerrada. De hecho, estuvimos narrando el partido en esa situación de la grada lateral. Solo se ha vivido aquel fondo, ¿no? Creo que va a ser un derbi mucho más colorido. Porque, bueno, tiene mucha más posibilidad la afección del Real Murcia de poder ubicarse en el estadio. E incluso domingo por la mañana, creo que... Para que yo siempre tengo el recuerdo de los derbis domingo por la mañana, que Carlos tendrá muy buen recuerdo. Cuando el Real Murcia juega aquellos típicos derbis de segunda de domingo por la mañana. Si no me lo recuerdo, el del gol de Carpintero con el Cartagonoma fue un domingo por la mañana. Tengo yo un recuerdo así de esos partidos que se llenaba el campo y luego nuevamente el equipo que llena el campo es el que se lleva el pescozón. Por no hablar del 1-4. Que también fue domingo por la mañana. Sí, yo creo que cuando ha hecho la mención a eso... Él estaba recibiendo más al estadio de la condomina a la puerta de Orihuela. Yo lo que digo es que se juegue por la mañana a Lucán, en este caso, el Real Murcia... Yo lo primero... Real Murcia te gusta a ti domingo por la tarde. Por la tarde. Un domingo por la mañana también el Murcia le ganó al Cartagena el año de Aira. También fue domingo... Sí, 2-0. También fue domingo por la mañana. A mí no me disgusta, a mí la situación... Digo por el tema de los chavales, ¿eh? Ahora en invierno, yo digo ahora en invierno, donde ahora a las 5-5, cuando se va el sol, pues... Hace fresquito. Un poquito de... Sí, no hace rasca. De pelar, que dicen en la huerta. La pelarica esa. Pues domingo por la mañana... Pues la humedad ahí que se meten los huesos y no hay manera de abrigarte. Bueno, pues dejamos ese derbi entre el Lucán y el Jumilla y vemos...